He seguido paso a paso el proceso de destrucción de varias ciudades, de Bogotá, de Cali y de Medellín, por no hablar de Cartagena. ¿Qué tienen en común estas cuatro ciudades? Cuatro alcaldes progresistas, cuatro alcaldes que se hicieron en campaña llamando corrupto a todos sus adversarios. Cuatro alcaldes que no tenían nada que mostrar. La verdad es que yo siento una afinidad muy grande con el profesor Luis Guillermo Vélez, porque tenemos una concepción muy similar de lo que debe hacer un Estado y de lo que significa el individuo frente al Estado. Pero vamos a resumir esto. Primero, para que el ciudadano sea libre debió existir un sistema donde el poder no fuera concentrado en uno solo, como lo veía uno con esos reyes europeos. Uno se acuerda de Luis XIV, el rey Sol, que él decía el Estado soy yo. La separación de poderes en el Ejecutivo, que es el presidente, el Legislativo, que es el Congreso y el Judicial, que valga la redundancia, son los jueces, es la garantía para mí como ciudadano de que puedo permanecer libre. Libre. Ese equilibrio de poderes es el que cada vez que se pierde pone en peligro el valor fundamental que tiene cualquier sociedad civilizada, que es la libertad. Nunca pierdan eso de vista. ¿Qué ha pasado en Colombia? Que usualmente los jueces se roban facultades del poder ejecutivo y se llama dictadura de los jueces. Entonces, cualquier juez, a través de una tutela, pone en jaque una decisión de un presidente, por ejemplo, o de un gobernador o de un alcalde, sin tener competencia. O pasa lo que está pasando en este momento que nos tiene muy preocupados y es que un presidente por decreto decide que criminales que están presos en distintas condiciones significa o con imputación o con resolución de acusación o condena como si él fuera juez, pasando por encima de la competencia de los jueces para dejar libres a la primera línea. Cuando uno transgrede esos límites, está diciéndole a los ciudadanos que así como por decreto libero delincuentes, delincuentes que quemaron policías vivos, delincuentes que degollaron un muchacho en Bogotá que iba en una moto, delincuentes que torturaron y secuestraron, delincuentes de la peor laia, como lo dije yo en su momento. Esto no es ningún paro nacional, esto es una toma guerrillera financiada por el narcotráfico. Eso fue lo que vivimos nosotros. El pasar por encima con un decreto significa que mañana con un decreto nos meten presos. Entonces los momentos que vive Colombia son muy peligrosos. Yo estaba conversando, presidente, ahora con el doctor Luis Guillermo Vélez porque yo he seguido paso a paso el proceso de destrucción de varias ciudades, de Bogotá, de Cali y de Medellín, por no hablar de Cartagena. ¿Qué tienen en común estas cuatro ciudades? Cuatro alcaldes progresistas. Cuatro alcaldes que se hicieron en campaña llamando corrupto a todos sus adversarios. Cuatro alcaldes que no tenían nada que mostrar como ejemplo y como experiencia, solo señalar al adversario, considerarlo enemigo y ellos eran la solución. Todo el mundo era malo, menos ellos. ¿Qué error pasó también? Que la centro y centro derecha y la derecha se dividió. La única forma en que gana la izquierda es cuando nos dividimos nosotros, sino no ganarían nunca. Ahí se metieron por esa endija todos estos alcaldes. El gran error nuestro es no llegar a acuerdos, porque ellos llegan para destruir, porque las características del progresista, de esa personalidad mitómana, narcisista, megalómana, que se cree mesías, lo que se llama el izquierdópata, es hacer daño. Cada vez que yo leo un trino del alcalde de Cali o de Claudia, que algunas veces amanece en estado maníaco y en otras en estado depresivo, en otras en estado alterado, porque es un yo-yo, o el de aquí, les aseguro que ninguno de esos pasa un examen psiquiátrico. Ninguno. Si yo hubiera sido presidente en ese momento, al mes de tener un alcalde poniendo en riesgo la seguridad energética de un país con EPM y con hidroituango, inmediatamente tomo posesión, porque está facultado el presidente para quitarle la administración a la alcaldía. Aquí no hemos debido dejar a Quintero continuar con la destrucción sistemática de un activo que es el activo de todos los colombianos, porque no es solo de ustedes. Claro, ustedes reciben de las regalías, ustedes reciben ese beneficio, pero ya nos hemos dado cuenta que la guerra de Ucrania, que antes uno veía las guerras lejísimos, la guerra de Ucrania puso en jaque a los países riquísimos, como los alemanes. ¿Por qué? Porque le cedieron la seguridad energética a Putin, a los rusos. ¿Usted sabe qué significa eso? Que Putin les desconectó el gas y en diciembre se le congelan los alemanes. Y no solo se le congelan, no solo se muere la gente. No hay actividad económica si usted no tiene energía. ¡Qué ingenuidad! De verdad, qué ingenuidad la de Angela Merkel, haberle creído a Putin, pese a las advertencias de otros, incluido de Trump, que se le reían y se le reían. Uno nunca arriesga su seguridad energética, porque así como la seguridad alimentaria, la comida, la seguridad energética es la vida. Quintero arriesga la seguridad energética de un país. Como la ministra de Minas de este gobierno arriesga el futuro y la sostenibilidad económica de nuestros recursos, que no solo nos sirven, sino que hoy son, dentro de esa balanza comercial, lo que más vendemos. Si no vendiéramos lo que vendíamos, pues a uno no le importaría. Uno cambia, como quería Petro, el petróleo por aguacates. Pero ojo, a uno le da risa. Pero ellos se creen el cuento. Porque el izquierdópata construye una realidad imaginaria y se la vende y tiene en público. Porque tienen ingenuos y tienen lo que a usted le dio risa, presidente, la vez pasada, lo que es una tragedia en estos países, que se llama la imbécilidad colectiva. Y los imbéciles votan. Y el país se va por el despeñadero. Misión. Misión. Luchar contra las narrativas mentirosas de los falsos mesías. Misión. Enseñarle a una juventud que no vivió la tragedia de Colombia. Lo que es perder la libertad. Se dedicaron sistemáticamente a destruir al presidente Uribe día y noche, usando toda la combinación de formas de lucha. Es que usted salió con el 80% de popularidad en su segundo mandato. Eso no lo ha logrado. Bueno, de pronto, Reagan. De pronto, de verdad, Reagan. ¿Y usted? Eso no lo logra nadie. No sé, a otros que eran tan importantes no les fue tan bien. Y usted terminó con el 21%. Ya va mejor. Pero eso es una estrategia de comunicaciones que usa la izquierda, que cree que tiene superioridad moral. ¿Superioridad moral de qué? Ahora, presidente Uribe, a mis compañeros de Congreso, a los concejales. ¿Qué pasa con los entes de control? ¿Dónde está la Procuraduría y la Contraloría que nos cuestan billones para permitirle a Jorge Iván Ospina en Cali acabar con las empresas públicas de Cali? ¿A Quintero destruir EPM y poner en riesgo a Hidroituango? A Claudia López, por Dios. Bogotá es un caos. Porque ellos nunca han administrado nada. Ayer estaban muy rabiosos conmigo y Antier también. Pero a mí me da un fresquito en ese congreso. Cuando les digo, ustedes no han vendido un chicle en una tienda, ustedes no han pagado una nómina, ustedes no saben lo que es pagar impuestos. Todo el tiempo lo que han hecho es vampirizar al Estado porque qué berracos pa' de buenas todos consiguen impuestos, ¿no? Todos, unos magos. A uno no lo contratan, al mamerto sí, pero odian al Estado. Ay, el Estado paramilitar, pero les fascina ordeñar al Estado. Esas son sus contradicciones. Por eso hay que enfrentarlos, por eso hay que desenmascararlos. Yo conozco la ONG Ríos Vivos de Isabel Zuleta. Las ONG se llaman, dizque, organizaciones no gubernamentales. No, hay que cambiarles el nombre. Hay que ponerles organizaciones sí gubernamentales porque viven de la plata y los impuestos de uno. Tan bobos nosotros. Alimentar a los que nos van a destruir. Son los dueños de la felicidad, son los dueños de los animales, del medio ambiente. Además, a todos les gusta ponerle la palabra ista, ambientalista, animalista. Yo les digo autopista también. Todo con ista. Hay que enfrentarlos porque a ellos no les gustan las cifras. No les gustan los hechos probados, sino la falsa narrativa. No les gusta la historia, les gusta el mito. Porque no tienen nada que ofrecer, sino miseria y destrucción. Vamos a enfrentarlos porque este país no nos lo vamos a dejar robar. Ya usted nos demostró que sí se podía. El presidente Uribe nos demostró que sí se podía. Y nosotros no tenemos miedo. Vamos a recuperar primero la alcaldía de Medellín, de Cali, de Bogotá. Y vamos a construir la escalera para la presidencia de la República. Y vamos a conseguir la musica. Gracias por ver el video.